Vamos a ver una cabecera que se curraron ellos de las buenas buenas y además toda la sección no tiene desperdicio porque se han currado una prueba ahí atrás que lo vais a flipar. ¿Estás bien? Dale, dale. Quiero ser tú, con el cuerpo de Hugh y danme una mención en tu y yo, 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 en tu y yo. Jimmy Fallon es la mejor persona del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no... Bueno, os repito, que digo que hoy termina I Love Jimmy Fallon. No, oye, a ver, a ver, claro, tampoco os calenteis, hombre, no os paséis que está el muchacho delante, hombre, ya lo celebraremos luego cuando se vaya a casa ya, que se vaya a llorar. No, no, tampoco te creas, ¿eh? De hecho, yo igual estoy hasta de acuerdo con ellos, ¿sabes? Hasta igual me alegra que termine. Sí, estáis encantados de dejar de salir en la tele, ¿no? Si el notario está deseando que le nombren para salir. ¿Alguien ha dicho notario? No es verdad... Eh, hola. No es verdad que no tengamos futuro, ¿vale? Ante nosotros hay un horizonte de éxito sin fin, como un recopilatorio de Baldi de esos que no se acaba nunca. Y no nos vamos a quedar aquí esperando a que las oportunidades llamen a nuestra puerta, porque aquí no hay puerta ni nada. Así que, ¿notario? ¡Vámonos! Eh, Houston, se nos va de las manos esto. ¿Pero dónde ha salido? Estos vuelven en tres minutos, fijo, tres minutos. Tenemos grandes cosas en la tele. Me compraré una mansión. Seré como Conan o Brian. Una mansión dentro de un yate. Dirigiremos el Saturday Night Live español, pero bien. No, un yate en un avión privado lleno de anacardos. Hombre, José. Es José, el de los paparazzi, no sé lo que hicisteis. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí me pilláis que es que no me van las llaves del coche. Claro, claro, eso me sonaba a tu cara, que vosotros erais guionistas y luego empezasteis a hacer sketches, igual que nosotros, tío, qué bueno. Bueno, igual el celo que se acabó, tío. Sí, bueno, no pasa nada, otra movida se acaba esta semana. Ah, sí, no sabía. ¿Ese no era tu coche? ¿Tu coche? Sí. Ahí va, ahí va, que me están robando el coche. Ay, 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 voy a llamar a la policía ahora mismo, pero, policía. Creo que se te ha caído un caramelo del teléfono. Pero bueno, qué día llevo, que me han robado el móvil también. Bueno, da igual, pero cuéntanos, ¿qué tal os va? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que desde que acabó el celo que fue un no parar, un es que te llaman de aquí, dice que no porque estás súper loco. ¿Ese no es Mario, tu compañero, de lo que hicisteis? No, 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 no es, no es, no es. Sí, hombre, que es ese que está ahí, picándose debajo de los coches. Sí, ya, claro, para luego denunciarle y que nos den dinero para comprarnos la ropa, ¿no? Pero, ¿en serio hacéis esas cosas? ¿Eres estrellas de la tele, como nosotros? No, pero que no, que no pasa fenomenal, de verdad, que la vida es bella y que no... José, un anciano me ofrece 50 euros por chupar... A ver, Mario, somos princesas, pídele 100. Eh... ¿En serio, José, qué está pasando? A ver, vamos a ver, que no pasa nada, que no, va todo bien. No, no... Venga, va, no, no, no va todo bien, de hecho nos va todo muy mal. Pero os digo una cosa, es bueno que sepáis esto, porque puede que ahora estéis en la cima, que estéis aquí, que incluso os reconozcan por la calle, que hasta os hayáis tirado a una presentadora de vuestro programa, o a un presentador, que eso también puede ser. Pero tened en cuenta, que cuando el programa acabe, todo este castillo de naipes se derrumbará como un... Como... como un castillo de naipes. Nosotros estábamos en la cesta, que todavía nos conocía a alguien, pero vosotros que estáis en Neos, acabáis peor, Ciro. ¡No! ¿A este qué le pasa? No, que se cree que es un sueño, y que se va a despertar ahora en su comasudante. Ah, como las pelis y eso, todo justo, pero enseguida se le pasa, ¿eh? Mierda. Sí. Bueno, vámonos. Oye, un eurillo no tendréis, ¿no? No, no, ya te digo yo que lo tienes, mira. Tres, dos, uno... Oye, que mira, yo es que nos estaba pensando, y digo, no, que vamos a seguir, sabes, que se lo debemos al programa. Yo os decía, ¿eh? Ilusión. Javi, que tienes razón, tío, que tienes razón, que en esta sección hemos vivido grandes momentos, hombre. Ah, pues no, no hay, no. No hay ni uno. Bueno, de todas formas, recordarte va a venir bien, porque ¿os acordáis de cuál era el origen de esta sección? Eh, sí, que teníamos que rellenar programas y que nos costaba dinero, ¿no? No, no, no. El origen de la sección era batir los récords de Jimmy Fallon, claro. ¿Os acordáis, no? Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso, pues. Es que resulta que a una semana de que terminemos, ¿vale? Va Jimmy Fallon y vuelve a invitar a los de Récordseter a su programa para batir récords como este. Vamos a intentar set the record for cheek kisses in 15 seconds. Ready? Set. Kiss. Two, one, three. Thank you. I love Jimmy Fallon. ¿Qué? Eh, Jimmy, que te pensabas tú que te ibas a escapar de rositas, ¿eh? Que no nos íbamos a dar cuenta de que habías batido un récord. Que no grabo yo tus programas para ver los desnudos. Bueno, 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 bueno. En fin, en fin, que si ya estamos todos, vamos con... ¡La Fáil Récord! No, 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 que es que eso eran, eso eran antes, eso eran cosas antiguas. Eran otras cabeceras locas. Lo del reto de Jimmy Fallon acordados era... Vamos con... La prueba. La prueba consiste en dar el mayor número de besos en la mejilla en 15 segundos. Vamos, lo que deja es que te haga tu abuela paquete de 5 euros, ya está ahí, tras ir a vesicos, así. En fin, en el programa de Jimmy Fallon dieron 53 besos. ¿Cuántos conseguiremos Ana y yo? Pero este es el notario, tú no puedes hacer la prueba. Mierda, te las sabes todas, ¿eh? No te escapa una. En fin, ¿cuántas conseguirán Ana y Dani? Buah, 53, ¿no? ¿Quién da besos a quién? ¿Cómo va esto? Lo de contar. Lo sabé yo, aunque me lleve un rato malo. Pero señor notario, si estoy muy malo contando, ¿no? Yo no... Pero se sabe hasta el 6, con eso ya le daban el papel. En fin, voy a concentrarnos que esto es súper difícil. El tiempo empieza en 3, 2, 1, tiempo. ¿Para qué? ¿Tienes que un día? Que no, que no, que lo he contado de verdad. Lo prometo, ¿eh? Mentira, lo prometo. Una arriba, una arriba. Ya lo he contado también, ¿eh? A ver si cuento. Dímelo a Dios. No, no, no. ¿No? Yo tengo más. Tienes más, bueno. Yo tengo nada más y nada menos que 58 besos. Esto es... 58 besos. ¡New Record! ¡New Record! No, no, no. Está bien que sea New Record y si no es New Record, pues nos llamáis a lo de decir. La semana que viene llamada. 20 reclamas. Bueno, pues muchísimas gracias Notario y Javi V por estar aquí. No, 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 que aquí no se va nadie, o sea, no, no. ¿Tú te crees que vamos a terminar la sesión con la mierda hasta los besos? Claro que es que tal. ¿Tú te crees?